Una vendedora ambulante sufrió graves heridas al ser golpeada por un camión volquete al que según testigos ella se le atravesó de forma imprudente esta tarde en los semáforos de la Robelo. Jairo Castillo nos informa. Los vendedores ambulantes que se ubican en los semáforos de Managua arriesgan su vida por cada segundo que pasa y esa experiencia la vivió Asha Amador de 30 años luego que fuera golpeada por el costado derecho de este camión volquete conducido por José Ramírez Amador quien no la pudo esquivar cuando la trabajadora por cuenta propia vendía mangos sobre la línea blanca de la carretera norte en la intersección de la Robelo. Yo vengo de allá para acá, entonces ella viene ahí donde está la camioneta y la levanta y cae yo para aquel lado. ¿Ya la había visto usted ahí o no? Sí, claro, pero ellas caminan solo para atrás, para atrás, para atrás. No precaven nada. ¿Usted siempre pasa por esta zona? Sí, todo el tiempo es que he pasado yo. ¿Todos los días se acaba de llevar a una persona a diario? Aunque se ría, viejo animal. ¿Qué es lo que transportaba? Para el malecón, desecho de las bodegas de la Echeguapán, dos cuadras arriba. La mujer permaneció más de 10 minutos tendida en el pavimento caliente por el sol en la espera de una ambulancia. Las bolsas de mango que comercializaba quedaron esparcidas sobre la vía. El monto de lo perdido asciende a unos 500 córdobas. Este viejo animal casi todos los días se pasa llevando a un vendedor, a él le vale verga, se mete como que aquí viniera en zig-zag. Usted arriesga su vida, me imagino, para ganarse uno por un sentadito. Así es, todos los días, usted sabe, para ganárselo en raramente, pero pasan tantos animales como ese que le vale verga, que hay personas aquí trabajando, eso es un animal, un caballo. Ella fue llevada por Cruz Rojistas al Hospital Alemán Nicaragüense y presentaba una herida en su cabeza y golpes en sus brazos y piernas. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo.